suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con una magnífica reflexión del ex entrenador de athletic club y de la selección española javier clemente sobre lo que está pasando en el fútbol con esta plaga de lesiones de los jugadores con sus selecciones yo la verdad es que pocas veces estoy de acuerdo con él pero es que esta vez lleva más razón que un santo esto lo que dijo javier clemente sobre el puñetero virus fifa vamos a escuchar la relación y la uefa creo que hay un problema si el problema es que todos estos chavales lo que quieren es ganar dinero cojones lo que estoy diciendo coño que quiere ganar dinero pero muy bien pero si tú quieres si tú quieres ganar dinero y tienes un hijo de dos meses pues ponle 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 a pegar saltos que si lo consigue te vas a forrar el chaval tendrá que pegar saltos con la edad que le corresponde y los médicos son los que tienen que decir yo también me lesioné con 18 años y nosotros debutábamos también en el atleti gente joven pero jugábamos mucho menos había mucho menos partidos la intensidad del juego era mucho menor y en verano íbamos preparados hasta la hasta las cartolas para poder jugar luego la liga pero qué es lo que ocurre ahora no entrenan en verano hacen muchas giras para sacar dinero porque ese dinero los cruz lo tienen que sacar para poder pagar los contratos que hay a los jugadores luego es un estudio mucho más conveniente pero cuál es el resumen al que yo voy están sacando a niños que juegan un montón al fútbol lo decía el mallorquín porque hay que verles la gente quiere verles vale pues que les vean media hora pero que tengan en cuenta una cosa yo recuerdo fíjate lo que recuerdo yo recuerdo que cuando debutó raúl con valdano yo estaba al de poco tiempo era seleccionador y raúl por cierto por cierto javier por cierto que tú debutaste a los 18 años yo debuté en primera división a los 18 años pero era suplente ah bueno ya vale ah vale ahora muy bien era suplente debuté jugué tres partidos luego jugué ante cuatro luego ya fui titular pero en aquella época jugábamos los domingos y yo no iba a la selección y luego también te decir a mí me pegaron una me pegaron una entrada mala y me rompieron tibia perona y tobillo y quizá no sé seguramente con 36 años igual también me hubieran roto todo con aquella entrada pero con 18 años me rompieron y la operación ya no ibas a contar de raúl a mí me pusieron a parir porque raúl le hice debutar tres años más tarde o dos años más tarde con la selección absoluta debutó en valencia contra yugoslavia y por qué porque yo decía que raúl tenía una edad que bastante carga llevaba bastante carga llevaba con jugar en el real madrid lo que yo conllevaba y le demoré y le dejaba solo jugar la sub-21 pero exclusivamente no por su nivel porque tenía nivel de sobra por su potencial físico porque jugando la le íbamos a quemar campeonato europa campeonato del mundo clasificaciones se le iba a quemar y bastante tenía con jugar en el real madrid es que lleva razón esto se podía haber evitado porque gaby con 19 años tiene que jugar todos los partidos porque que llamen a otro que llamen a otro que hay muchos jugadores si lo ha dicho pep guardiola lo ha dicho el gran guardiola estamos matando a los jugadores y todos los clubes la fifa y la uefa incluidos miran hacia el otro lado tratan a los jugadores como una puñetera mercancía y esto se tiene que parar esto se debe parar porque vamos a matar al fútbol y a los jugadores y ahora vais a flipar según de la fuente este es el motivo de la grave lesión que ha sufrido gaby vamos a escucharlo si hemos hablado con el jugador no tenía que ver el golpe dice que no había sido nada ha sido un golpe sin más y que ha sido hemos visto ya la acción y ha sido solamente al pisar que haya ha sido un control que ha ido girando y al pisar ha pisado mal y se ha ido la rodilla no tenía que ver nada la primera acción con la segunda pero vamos a ver que nos trata de tontos este señor que todos hemos visto que el origen de la lesión es la entrada que le han hecho a gaby por detrás ahí le han fastidiado la rodilla y lo del gesto lo del salto es simplemente una acción posterior a esa grave entrada que han hecho a gaby por detrás esa fue el origen de la lesión y viene este señor y encima nos trata de tontos este señor que ha terminado de reventar a pedri llamándolo a los juegos olímpicos sabiendo que pedri ha jugado un montón de partidos este señor que ha tratado a los médicos del barcelona como mentirosos cuando la ninja mal estaba tocado y encima tenía el informe del médico del barcelona y le ha obligado a viajar a madrid tratando de mentirosos a los médicos del barcelona este señor que ha terminado de reventar a gaby y dejarlo prácticamente un año sin poder tocar la pelota es más miente más que habla es un mentiroso no le importa ni una mierda gaby porque a las personas se les juzga por los hechos y no por las palabras y los hechos de este señor han demostrado que no le importa ni una mierda nuestro gaby y si tiene dignidad debe presentar su dimisión ahí lo dejo y ahora vamos con el temazo principal como sabemos nuestro querido barça ya ha tomado la decisión de fichar a un jugador del próximo mes de enero para sustituir a gaby a nivel de fair play si se puede como ya expliqué en anteriores vídeos como se trae una lesión grave y larga pues tiene ventajas pues a nivel de fair play y también a nivel económico bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de revelar los tres cracks que el barça ya ha empezado a negociar para sustituir a gaby y son los siguientes el brutal volante nigeriano de tan sólo 26 años de edad que milita en el leicester wilfred didi es el más asequible de los tres como sabemos termina contrato en el verano de 2024 y su equipo pues está jugando también en segunda división el barça pues lo puede sacar el próximo mes de enero por una cifra bastante bastante asequible el segundo es martín zubimendi internacional con españa y actual jugador de la real sociedad de 24 años como sabemos zubimendi es el centrocampista que más desea xavi no va a ser fácil la negociación pero obviamente el barça si vende algún jugador pues lo puede sacar de la real por una cifra que rondaría los 40 millones de euros y el tercero y último y aquí viene el verdadero bombazo joshua kimic o sabemos kimic no está nada a gusto del bayern sueña con jugar en el barcelona ya lo ha dicho en varias entrevistas ha insinuado que quiere jugar en el barça y es el gran preferido de la directiva si hay una gran venta en el próximo mes de enero y todo apunta que puede ser así por ejemplo de robert levandowski arabia o rafinha pues el barça va a tener músculo para fichar al gran volante alemán en mi opinión es el mejor volante del mundo joshua kimic estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvides suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos